Damos inicio a la conferencia de prensa de la dupla Orsi Gómez. Buenas noches. Para Deportense estamos en vivo. Consultarle a la dupla si considera que a partir de la nueva definición de Montenegro es otro partido para analizar para ustedes y qué falencia ven en ambos goles. En el primero, cómo se descuida la marca, más allá de la buena intervención de Brian Aguirre. Y en el segundo gol, si fue más un pecado de juventud no haber puesto a un defensor detrás de la barrera. No, bueno, da bronca porque hicimos un partido para no irnos con las manos vacías. No solo habíamos tenido la de Montenegro, sino habíamos tenido la de Vázquez, que también fue muy clara. El partido estaba recontra controlado, no pasaba nada. Y se abre el partido con un error individual que a veces pasa y que no pudimos contrarrestar el error. Después, nada, el tiro libre. La barrera saltó, la pelota entró por abajo, digamos, bueno, circunstancias que pasan ya en el último minuto prácticamente del partido. Da bronca, los chicos hicieron un gran partido y cuando se hizo un muy buen partido como el que se hizo hoy, irse con las manos vacías en una cancha de físico, un equipo que siempre la localía la hace valer. Bueno, hay que salir de este mal trago. El fútbol tiene estas cosas y sacar lo positivo que se hizo un buen partido. La pregunta para Sergio, entonces aprovecho. Buenas noches. El gol de Neus aparece el primero en el momento donde por ahí ustedes observaban que de afuera había un reclamo popular, que había mayor nerviosismo, eso un poco, era bancarlo un poco más, entre comillas, para tener alguna chance de contra, después los cambios que introdujeron les posibilitaban esos espacios. Digo, llegó un gol inoportuno y cuánto tuvo de mérito Neus en esta historia, ¿no? Porque más allá de las ganas de ustedes, también jugaron ante un rival que puso tres puntos en algún momento. Sí, a ver, hasta el gol también fue controlado, porque era una jugada fácil, controlada, donde estaba saborido de apoyo. O sea, era una jugada controlada, hasta el mismo gol. O sea, pasó al revés. Nosotros sosteniendo la pelota, Neus de mitad de cancha para atrás, por eso el reclamo. Y me quedo con una frase que me dijo la Riera, cuando entramos yo tengo la costumbre de decir que sea lo que Dios disponga. Y él me dijo, no, a mí me gusta que sea, que gane, que haga mejor las cosas. Hoy no fue así, por eso digo que sea lo que Dios disponga, porque a veces vos podés hacer las cosas bien y no llevarte nada. Esa es la realidad. En un partido controlado, en un error individual, terminás perdiendo el partido. Por eso digo que a veces también el azar o la suerte, porque si entra de Montenegro, entra la de Vázquez, hubiese sido otro, hubiese sido por ahí más merecido, porque ya no pasa en esta cancha que a los 36 minutos un equipo visitante sostenga la pelota y Neus esté metido a mitad de cancha para atrás. O sea, no sucede, no es habitual que suceda. Bueno, nuestros jugadores lograron eso. Y el gol termina siendo un error, por eso termina siendo en una contra. Pero hay un montón de cosas que son muy positivas, que dimos un pasito más para lo que buscamos en cuanto al funcionamiento. En cuanto a cómo plantarnos por ahí de visitante, tener un mejor juego. Me parece que esa parte se logró, pero a veces cuando no te llevas nada te damos mucho más bronca. Entonces hay que estar tranquilos y atentos y preparar ya el partido que va a ser contra Independiente en nuestra casa y que obviamente los tres puntos se tienen que quedar en nuestra casa. Buenas noches para ambos, primero. Mauro Ayala, espada preparada. ¿Cómo se pasa rápido esta página? Recién hablaron de un mal trago. Pero se vio, como dijeron ustedes, un partido controlado. Y la otra pregunta que tengo es, ya algo raro en el fútbol argentino, es un mercado de pases dentro de un torneo empezado. ¿Ven potable incorporar a alguien o van a confiar en su mismo plantel? Muchas gracias. Bueno, trabajando, se da vuelta la página trabajando. Tratando de potenciar lo que se hizo bien y corregir los errores. Como todos los partidos, cada partido te va dejando una información y esa información hay que trabajarla en pos de una mejoría. Siempre es así. Y con respecto al otro, bueno, sí, obviamente, trabajaremos en conjunto con la dirigencia la posibilidad de reforzarnos. Nahuen Monzón, Estud Calamar. ¿En qué se falló en líneas generales para no conseguir ningún punto hoy? ¿En qué se falló? Fue un error individual. A ver, si el resultado terminaba 0 a 0, íbamos a decir que pudiéramos haber rescatado algo más. Entonces, cuando es una derrota la tenés que explicar y siempre buscamos el error en el funcionamiento. Obviamente, lo que buscamos en los cambios es ir a ganarlo y por ahí buscar un poco de velocidad con angulo. Que era por donde estábamos llegando a la espalda de Ángelo Martino. Esa es la realidad. Después, si vos te podés analizar el partido así yo sin verlo de vuelta, repito, fue un error individual de un apoyo simple en el cual te ganan con una contra. O sea, es raro que pase en esta cancha porque no sucede mayormente. Y un tiene el control del partido, que en este partido no lo tuvo, salvo los primeros 10 minutos del primer tiempo. Después no lo tuvo. Entonces, eso habla bien. Entonces, no hay que buscar todo el tiempo la polémica de qué es lo que se falla. Hay un montón de situaciones, errores y virtudes que suceden en un partido en la cual un entrenador, cuando gana y cuando pierde, tiene que tratar de ir buscando soluciones para mejorar. O sea, considero que hoy hubo un montón de cosas que se hicieron mejor que los partidos anteriores en la cual hemos ganado varios partidos. O sea, los últimos dos partidos los hemos ganado y yo creo que hoy se hicieron las cosas mejor que esos dos partidos. Entonces, por eso digo que a veces el fútbol es tan lindo y es impredecible. Entonces, me parece que las cosas no se han hecho tan mal. No hay que ver el vaso medio vacío siempre. Alfredo Álvarez, Rincón Calamar. ¿Cómo se afronta la Sevilla que viene ahora pos derrota? ¿Creen que fue un injusto resultado? Claro, como lo dijimos, fue un resultado injusto claramente y trabajando, se afronta trabajando. Última pregunta. Yo, consultarlo nuevamente, perdón, por el tiempo, fundamentalmente, si no les recordó al pasado partido de la Copa de la Día, exceptuando, bueno, las dos llegadas, en principio la de Panchito González, donde había sido figura Cosani, más allá de que quizá merecieron un poquito más, y no le dio la sensación de que el partido de hoy fue parecido al de la última Copa de la Liga. No, no me pareció. Creo que hoy jugamos mejor que ese partido. Ese partido estuvimos muy atrás y Null manejó prácticamente todo. Cuando, si bien no fueron claras las situaciones que tuvo, ni las nuestras, no tuvo el control del partido y en el cual hoy no lo tuvo, por eso se sentía el murmullo de la gente. Cuando vos jugás contra un equipo, no jugás solamente contra ese equipo, sino el contexto y todo lo que se genera alrededor, que fue lo que sucedió, el nerviosismo de los últimos dos partidos que venía de perder Null. Esa fue la realidad. Intentamos controlar los primeros minutos, que se nos vino Null, que sabíamos que podía llegar a pasar, y después el partido estuvo totalmente controlado. Si vos te fijás la llegada, fueron dos llegadas parecidas de dos contras. Entonces es lo que no sucede, sino que en esta cancha siempre sucede que el equipo viene y te arrincona contra el arco. Hoy no sucedió. Por eso hay una situación que nos gusta, que el equipo mejoró a los últimos partidos que venía jugando. Después el resultado, obviamente no es el que queríamos, me da mucha bronca, pero la única forma en la que conocemos de que trabajamos en esto, trabajando. Gracias Fabio, Sergio, buenas noches.